¿Qué es la marca Rascal? Actualmente me dedico a mi marca propia, tengo mi marca propia, se llama Marca Rascal. Desarrollamos camisería masculina, también desarrollamos algún tipo de producto femenino, pero nos especializamos, me especializo en buscar la estructura correcta dentro del cuerpo, trabajamos trabajo a medida y algo que es una identidad de la marca es el tercer botón. Y el ojal, que son en colores diferentes, es muy particular porque mucha gente empieza ya a reconocernos por esto. Estuve buscando y estuve mirando muchas de las opciones que había a nivel de escuela y bajo un primer acercamiento que hubo cuando estaba estudiando en Colombia, me di cuenta que una de las mejores opciones era venir al IET de Barcelona. Por el currículum, también por el tipo de profesores que tenían, que eran gente que estaba incluida dentro del mercado, me parecía más interesante tener una experiencia directa. Dentro del máster que estudié, yo creo que lo más importante y lo que más rescato es una visión crítica con respecto al punto de la moda. Te hace ver y te hace conocer un poco más lo que hay detrás. Los trabajos prácticos que nos ponían a hacer cuando estábamos estudiando, porque yo creo que es una manera muy ágil, muy rápida y muy directa de aprender en realidad y de poner en práctica lo que estás aprendiendo. Una de las mejores asignaturas era cuando tocábamos la parte de marketing y mercados. Fue una de las más importantes porque yo creo que te ha dado una visión diferente de lo que es la moda, que no solamente es vestuario bonito, agradable y estético. El aspecto positivo de trabajar actualmente en Barcelona es la pluralidad que da. Cuando vas por la calle encuentras gente de todas partes y yo creo que esta es una ganancia de las más grandes que podemos encontrar en Barcelona, la pluralidad. Y tener una empresa en Barcelona no es nada fácil emprender tu propio proyecto, pero yo creo que la pasión que pones en tu trabajo en realidad hace que se den frutos. Mi principal inspiración creo que puede ser una línea más romántica, rescatar un punto más romántico dentro del vestuario masculino, que yo creo que hace falta. Gracias. 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 Gracias.